Bien hallados a todos, bienvenidos y bien hallados a un nuevo vídeo, muchas gracias a todos por estar de nuevo aquí y hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que le tengo mucho cariño porque fue profesor mío en la ECAM, del cual aprendí un montón, tenemos a la leyenda, el señor Juan Leiva. Hola Juan. La leyenda, no el mito. Exactamente, exactamente. ¿Qué tal estás Juan? Bien, estupendamente, aquí viviendo el confinamiento gallego. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas ahí? Bueno, tengo la suerte de vivir encima de la playa y entonces la verdad es que estoy como un rey, vivir en una casa grande y estoy muy bien, estoy muy bien. Si me hubiese quedado en Madrid probablemente ya no habría más leyendas, si hubiese suicidado luego. Vamos a preguntar a todos. Chicos, decirme si se escucha todo bien, si está todo ok, si no escucháis voces dobles que supongo que estará todo ok y le damos caña. Pablo, que tú siempre estás ahí como buen Pablo Conde, como buen seguidor, dime si está todo ok. Sí, aquí está el Pablo Conde. Pablo es muy crítico, hay que tener mucho cuidado con Pablo. Sí, es un, es el, tengo un hater en mi canal y es Pablo. Está ahí siempre a pico pala. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver. Todo ok, perfecto, se escucha perfecto, muy bien. Pues vamos a empezar, si quieres, señor Leiva. Y nada, la primera pregunta, empezamos, es, bueno, supongo que todo el mundo que nos está viendo sabe quién eres, pero cuéntanos cómo empezaste en esto y cómo te dedicaste y cómo eres ahora mismo foquista. Bueno, más les vale saber quién soy yo porque si no rápidamente dejarían la conexión, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Bueno, ¿cómo empecé como foquista? Pues bueno, yo tuve la casualidad de que en mis manos cayó muy jovencito una cámara de fotos, regalo de un gran amigo de mi padre, que era, que era segundo operador. Este señor me regaló una vieja acfa. Yo empecé a disparar fotos con aquella acfa. Yo me apasioné con el mundo de la fotografía, empecé a revelar mis negativos. Yo nunca pensaba en el cine como un oficio y eso que mi padre se dedicaba a ello. Yo nunca pensé, la verdad es que mi idea era estudiar una carrera y además yo le había engañado a mi padre diciendo que lo iba a hacer y... ¿Qué carrera le dijiste que ibas a estudiar? Bueno, yo le dije que iba a hacer biologías y luego me iba a hacer un grado que hay de oceanografía en Barcelona. Y yo estoy muy pegado al mar y bueno, lo de la oceanografía como que me tentaba. Y bueno, pues ya, esto era una mentira para que me siguesen dando de comer en casa. Y entonces, todo empezó con esta cámara de fotos. Yo me enamoré de la fotografía. Luego, otro gran mentor que ha habido en mi vida, que ha sido el padre de los Gómez, Carlos Gómez, el viejo Carlos. Un padre descanse, por supuesto. Este me regaló una empleadora y entonces ahí ya fue cuando de repente yo me di cuenta que yo lo que quería era hacer fotos. Yo no pensaba ni en hacer cine, simplemente me interesaba la fotografía. A mí me hubiese gustado ser fotógrafo. Me apasionaba la foto fija. Empecé a descubrir a Helmut Newton, a Ansel Adams, a todos aquellos grandes y a mí aquellas impresiones gigantes de aquellas exposiciones, pues me parecían maravillosas. Creo que cada fotografía contaba una historia. Esto era lo que yo quería contar. El tema del retrato me apasionaba. Y bueno, y luego en el instituto donde estudié teníamos un cine club y en ese cine club nos pasaban películas durante todos los fines de semana y algún profesor tuvo la genialidad de decir, bueno, pues como tu padre trabaja en cine, pues tú vas a ser el ayudante del proyeccionista. El proyeccionista consistía en subir las bobinas desde el camión a un quinto piso, donde estaba la cabina. Pero la cosa buena de que pude ver muchas películas, porque además como yo ayudaba a pasar las proyecciones para todos los cursos, pues veía desde Dumbo hasta una gana sobre el tejado de zinc. ¿Esto con qué da, Juan? Pues esto acabando el instituto, haciendo quizás segundo de BUP. Fui de los que estrené el nuevo régimen aquel de los BUP y los COUS. Es que lo pensé. Sí, cuando ya estábamos en primer o segundo de BUP. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdona, Michelle. ¿Cómo empezaste en esto? De repente descubrí el mundo del cine y me pareció apasionante. Y entonces empecé a entender una cosa, que es que era la fotografía al cine. Para mí la fotografía era una cosa y el cine era otra. Hasta que de repente vi la relación entre los dos. Mi padre se dedicaba a esto y pensé que tenía una buena salida, una buena pull position para trabajar en este oficio. Lo que pasa es que, claro, mi padre se dio una decepción muy grande. No quería que yo trabajase en esto. Él tenía la ilusión de que hiciese una carrera y entonces me dijo que desde luego él no iba a ayudarme hasta que tuviese una formación y que por lo menos no hablase inglés, como poco, mínimamente decente. Entonces él, en vez de ayudarme a trabajar, lo que me ayudó, sin darme cuenta yo, fue a formarme. Y entonces, cuando aprobé la selectividad, a aquellos deficientes de la información, en vez de una universidad, era una discoteca. Y entonces mi padre me consiguió un puesto de aprendiz en un sitio muy prestigioso de Londres, de cámaras que había que se llamaba JDC, Joe Edanton Cámeras, que era un director de fotografía. Seguro que ahora vosotros todos los jovencitos estáis enloquecidos con unos viejos cristales que hacía él, que se llamaban Cristal Express, una lente anamórfica que quedaba muy bonito y tal. Entonces, pues ahí me limpié todos los trípodes, todas las cabezas y todas las maletas de Londres durante un invierno. Volví a Madrid y empecé ya a trabajar en un sitio que resultó ser la fusión de tres viejos rentals que había en España. Y esto se llamaba Cámara Ren. Cámara Ren también empecé con mi amigo Vicente a trabajar, bueno, a trabajar, estábamos yendo a trabajar, en el mantenimiento de limpieza. Llegaban los equipos sucios, los limpiábamos y los dejábamos orientados para que luego los mecánicos los preparasen para los siguientes rodajes. Y bueno, de repente, por un motivo familiar curioso, surgió la posibilidad de tener un apartamento en París. Y mi padre, que estaba conectado internacionalmente, hizo unas llamadas, hizo sus gestiones y estuve trabajando otro invierno en Sabo el Sonalga, que era la delegación de Panavision en París. Y bueno, conocí a, bueno, empecé trabajando desde, como siempre, desde hoy abajo, pero ya, como ya venía más curradillo, pues, en seguida caí en manos de un viejo jefe de óptica que había allí. Un viejecito tipo Gepetto, un genio, un auténtico genio de todo esto. Era un tío que llegó a diseñar objetivos para determinadas películas. Era un tío que hizo objetivos para todas las películas aquellas de la Nouvelle Vague, ya sabes, todo aquel mundo de la estética y tal. Sí, sí, sí. Este señor, Jean Paul, Jean Pierre, ya no me acuerdo. Pues, me enseñó mucho de objetivos. Y luego conocí muy bien el mundo Panavision, que a España todavía no había llegado. Es decir, yo rápido en mis manos tuve Panaflex, tuve objetivos anagógicos de Panavision. Y bueno, nunca pensé que aquello fuese a ser importante, pero sí lo fue, porque luego, claro, todo ese mundo Panavision llegó a España. Yo creo que la primera película que se rodó en Panavision, en España, anamórfico, creo que fue una película de Fernando de Trueba, igual me equivoco, que se llamaba Sal Gorda. Y bueno, pues luego, todos estos mentores que te he dicho antes de Cámara Ren, tanto Carlos como Antonio, con Antonio aprendí mucho de técnica, aunque yo ya tenía un poquillo practicado. Y Carlos, pues en la oficina me necesitaba para hacer alguna traducción. Y luego, pues claro, la posibilidad de poder comunicarte con ellos, pues era el motivo, y cargar los chasis, era el motivo suficiente para mandarte a esos rodajes. Entonces, en esos rodajes es cuando vas aprendiendo vas aprendiendo el oficio, ¿no? Tiene algo que ver con carpintero, ¿no? Primero le das a una astilla y luego le das a... O sea, primero haces, yo no sé, primero haces un pomo y luego haces una mesa. Entonces, vas madurando. Perdón, igual... Y tú llegaste a currar entonces con tu padre, entonces, ¿no? Sí, bueno, yo trabajé con mi padre, pero yo... Esto fue una técnica, bueno, técnica, o una casualidad de la vida. Yo creo que fue más bien una técnica de mi padre. Y es que mi padre hizo algo así como... Que en vez de ser el hijo de Julio Leiva, yo llegase a ser, tener mi propio nombre, ¿no? Entonces, yo antes de trabajar con mi padre trabajé, afortunadamente, con otros muchos ayudantes de Cámara españoles, también muy prestigiosos de aquella época. Sí, la gente... Tengo mucha experiencia ya, que venía a hacer cine muy grande, gente que incluso venía del blanco y negro, y todo esto... Tremendos, tremendos foquistas. Lo que pasa entonces, ya cuando, digamos, que... Quiero pensar que mi padre me vio maduro, pues... Claro, o sea, su hijo coño me acogía en sus brazos y... Claro, 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 claro. Y luego yo, claro, con mi padre lo que descubrí fue un mundo de humanidad... O sea, mi padre era un filósofo, tío. Y... Mi padre era un personaje muy culto, muy filósofo, y luego era un hombre muy divertido y muy generoso. Entonces eso me hizo cambiar mucho el punto de vista de lo bien que te lo puedes pasar haciendo una película en vez de ser un sufrimiento, ¿sabes? Bueno, pues... Sí, trabajé con él. Ay, me están llamando a la... ¡Dime, Mercedes! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera un segundo! No, tenemos... Las cosas del directo, ¿no? Que Juan Leiva tiene que ir a hablar. Así que esperamos a que vuelva ahora, Juan. Aquí en los pueblos, las cosas pasan por las ventanas y entonces de repente... Perdón, estoy interrumpido. Nada, nada. Ah, bueno, entonces... Mi padre era muy divertido y bueno, yo vi... O sea, vi el horizonte claro diciendo, coño, esto no es un sufrimiento ni una esclavitud. Esto puede ser un oficio tremendo donde aprender y pasárselo bien. No era mi padre el único, porque luego había gente también muy generosa, muy esprendida y muy maestros. Perdona, adelante. Y entonces, Juan, ¿cuántos años llevas de foquista y cómo diste el salto? Entonces, nos has contado cómo te metiste en el mundillo este, pero ¿cómo diste el salto y cuántos años llevas? Bueno, la verdad es que no soy muy consciente de cómo día el salto. Pero es que el salto, claro, no eres muy consciente porque es una cosa que pasa muy progresivamente. O sea, de repente un día estás trabajando en la auxiliar de cámara, aparece una segunda cámara, llevas el foco... Y vas, como oficio que es, poco a poco haciendo un poco de callo. Y bueno, en ese proceso de tiempo, llegué a tener una gran confianza con mi padre. Yo iba a ser más que un padre, un amigo. Y el tío me vio preparado y quizás ya en alguna película en la que él no podía hacer, en aquella época que había tanto trabajo. Y tener confianza con el director de fotografía, pues le dijo, coño, pues llévate a Juan de... Llévate a Juan de... Porque siempre me trató de Juan, nunca me trató de su hijo, ¿sabes? Entonces, pues llévate a Juan de ayudante. Y así efectivamente fue. También vía el Ateneo de la Prosperidad, donde había un gran laboratorio fotográfico. Allí hice algunos amigos. Entre esos amigos estaba el grande, grandísimo hijo de Paco Raval, Benito Raval, que era ayudante de dirección. Entonces Benito ya sabía que yo andaba en eso. Y Benito me colocó en... Bueno, y Benito me llevó de ayudante de cámara a la primera película que dirigió Benito. Y digamos que esa fue mi debut como ayudante de cámara en una película de 35 milímetros. Ojo, ya venía de hacer cosas en 16. Incluso alguna serie en 16. Y bueno, pues tipo... La modernidad en aquel momento y tuvo éxito. Y luego, claro, la ventaja de hablar, no, de ladrar un poco de inglés. Entonces, pues te lleva a situarte en esa otra onda que había de tantas películas en Almería. ¿Sabes? Películas inglesas y americanas que venían a España. Caes en una segunda cámara, ves trabajar un ayudante americano, ves trabajar un ayudante inglés. Toda gente de mucha categoría profesional y se aprendió. Dicen Javi... Juan, dice Javi Gómez por aquí que buenos rodajes ha tenido con tu padre. Le llamaba el catedrático. Niño, a 25 fotogramas por segundo, 180 grados. Sí, no, ya te digo que... Era un tipo particular, sí, era un tipo particular. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Hablas del 35? ¿Hechas de menos el negativo? ¿O sigues rodando con él? Bueno, yo no sigo rodando con nada, yo ruedo con lo que me digan que tengo que rodar. ¿Y si lo echo de menos? Pues sinceramente no, sinceramente no lo echo de menos. Yo creo que ahora los equipos se han convertido mucho más inmediatos de lo que eran antes. De momento nos hemos quitado todo el proceso de la película, que antes había 100 asas, 200 asas, 400 asas, Tusteno, Luz Día, chasis grandes, chasis pequeños, chasis pacíficas... Todo ese parto nos lo hemos quitado del medio. Creo que eso supone una evolución gigante y un mundo de eficacia importante. Pero el proceso aquel... Es decir, creativo... El proceso mecánico aquel de rodar en 35 a mí me parecía muy interesante. Me gustaba mucho. O sea, aquello de saber qué vamos a hacer, ¿no? Y saber cuándo se va a acabar un plan y saber cuándo se va a acabar una toma. Ahora, de repente, nos echamos la cámara al hombro y... Ya no te voy a decir que no sepamos qué va a pasar, ¿no? Sino que es que no sabemos cuándo vamos a acabar. O sea, no hay nadie que diga corte. O sea, se podrían seguir por el pasillo, saltar por la ventana... Ese proceso era muy bonito, muy interesante. Y nos daba a los técnicos... Un poquito más de protagonismo. Bueno, pues coño, eso también es de agradecer. ¿Sabes? Sí, eso decían también los Gómez un poco, ¿no? Que antes el técnico, al ser negativo, tenía un poquito más de peso, ¿no? De... Coño, que nadie sabía lo que iba a salir. Solo, digamos, el técnico. El director de fotografía, el técnico... Y eso se ha perdido un poco con la inmediatez del digital, ¿no? Bueno, se ha perdido o se han ganado otras cosas. No sé si es... Es decir, no, no, no... Creo que todo lo que está pasando ahora es buenísimo. Vale. Claro, claro. Por cierto, Juan... ¿Qué te iba a decir? Y hablando de la industria, ese cambio del negativo al digital... Desde tu punto de vista de foquista, ¿en qué ha cambiado la industria? ¿Y si crees que hay cosas buenas que había antes que hoy se han perdido? ¿Hay cosas que se han cambiado a peor? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo has vivido tú este cambio de industria? Bueno, yo es que... O sea, cambio... No creo que haya habido un cambio, ¿no? Creo que en la industria, como todo, ha ido evolucionando, ¿no? Antes los coches no tenían el acondicionado, ¿no? Antes las cámaras no tenían calefactor de lupa. Esto ha sido una evolución. No creo que haya sido un cambio de decir... Mañana voy y ha cambiado todo, ¿no? Todo va evolucionando y, bueno, todas han sido sorpresas y aportes técnicos que hemos ido incorporando en nuestro trabajo y creo que está muy bien. Quizás... Bueno, quizás el cambio drástico que ha habido ha sido el del negativo al sensor. Bueno, ahí sí que hubo un día que... ¡Paf! Sí. Ese sí que fue un cambio. El resto creo que ha sido una evolución. Bueno, ya te digo. Creo. Todo creo. ¿Cómo viviste ese cambio? El del negativo, o sea... Dime, dime. Perdona. ¿Cómo viviste ese cambio? Yo tuve la suerte de que esto ya empezaba a pasar y yo seguía rodando milagrosamente en 35 milímetros. Entonces, yo me enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? de la Red One, del ordenador, de la cámara, de aquel tubo extraño que se calentaba y había que echarle lleno y tal y cual. Entonces, yo fui muy tarde al mundo digital. Y la primera película que hice con una Red One fue una película en Cuba, maravillosa película, con un director de fotografía buen amigo que he tenido y entonces ahí apareció esta Red One. Y claro, había unos cuantos chavales jóvenes muy interesados con esto de la informática y muy apasionados con este mundo de los sensores. Entonces, a mí lo único que tocó fue hacer lo mío que era llevar el fondo y encargarme de que la estructura mecánica de la cámara como yo la conocía en 35 milímetros siguiese funcionando. Y ahí fue curioso porque en esa película, en esa película, yo, claro, fui a llevar el foco como yo lo sabía llevar. O sea, viviendo con mi decámetro, con mi cinetech, con estas cosas que ya todos conocemos. Y claro, me di cuenta que fallaba mucho, o sea, yo fallaba un montón. Y me di cuenta que la toma se veía y me di cuenta que no está mal, no está mal, está mal. Entonces, empecé a comprender un poco esta inmediatez de... Perdón, esta inmediatez es nuestra palabra. Este punto drástico de que tiene foco o no tiene foco. Antes teníamos ya, tiene foco, está suave y está desenfocado, ¿no? Aquí ya no, aquí ya, en determinados valores de plano, aquí yo no tenía foco. Estaba el foco aquí o estaba el foco por más allá. Y entonces, el día hicí cubano, un tío estupendo. Fue un que el día me dijo... Y no fue por necesidad de foco, sino fue porque era un decorado donde no entrábamos nadie. Y me dijo, oye chico, ¿por qué no lleva usted el foco con el monitor? Y dije yo, oye, pues esto va a tener razón. En especial, vi cómo era el plano, aprendí la dinámica del actor, de que coge esto, se levanta, deja aquello, se sienta y tal y cual. Y lo hice con el monitor. Y entonces, a partir de aquel día... De hecho, Leiva, ahí es cuando os disteis cuenta que para trabajar en digital era necesario llevar el foco con el monitor. O sea, ¿cuándo os disteis cuenta de esto o si nunca ha pasado esto? No, no, claro que ha pasado, claro que ha pasado. A mí me pasó de casualidad y gracias a este chico. Yo en mi vida había pensado en llevar el foco con el monitor. De hecho, el monitor que me pusieron en Cuba, imagínate cómo era, era casi una televisión de tubo. Sí, vale. Claro, claro. Y entonces, a partir de aquella, estuvimos organizando un poquito mejor y ya me trajeron un monitorcito que yo incorporé a la cámara y entonces, independientemente de mis medidas, pues ya empecé a echarle el ojo al monitor por cuanto las cosas se complicaban. Claro. Y de hecho, hablando de monitor y tal, ¿cómo tú eres más de? ¿Llevar el foco con el monitor a ojo midiendo o cada plano tiene su intríngulis? No, por supuesto. Cada plano tiene su intríngulis ya. Cada plano tiene su truquillo y tal. Hay ciertos planos que no se hacen con el monitor y, de hecho, los hago mejor sin el monitor, pero hay otros planos en los que el monitor es absolutamente fundamental. Hay que aplicar toda la tecnología que tenemos ahora en el mercado que es gigante. Hay que estar aplicándola constantemente. Es la supervivencia. Son diferentes herramientas, ¿no? Para llegar a un mismo fin, al final. Claro, claro, claro. Yo, al fin y al cabo, considero que que no dejamos de ser unos mecánicos, ¿sabes? Claro. Que tenemos la suerte de participar en un proceso creativo muy grande que es el de la película. Pero, al fin y al cabo, somos los que apretamos los tornillos de esa creación. Oye, Juan, cuéntame la anécdota del cine tape, de la película que te pasaste la primera vez que viste el cine tape, cuando lo usaste. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la primera... Sí, esto ya lo hemos hablado tú y yo ya. Sí. Bueno, yo descubrí el cine tape ya hace muchos años, pero ya el cine tape, ya existía. Lo descubrí, o sea, vamos a ver. Entonces, pues nada, un operador tremendo de estericán, una auténtica máquina, un señor checo que es un grandísimo cinecanista, y además un grandísimo creador de coreografía con la cámara y los actores. Un tío de estos muy visionario, con las posiciones y las composiciones. Entonces, este me ofreció ponerme el cine tape en su cámara, en la cámara de la estericán, perdón. Al principio, claro, no me fiaba ni del cine tape ni de él, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, viendo que yo medía tres pies dos pulgadas, y el cine tape decía tres pies dos pulgadas, yo medía seis pies, y el cine tape decía seis pies, y el día decidí sentarme. Y dije, ¿para qué me voy a levantar a Melix? Ya me lo está diciendo el cine tape. Y recuerdo que el resto de la película la hice prácticamente sentado. De hecho, los maquinistas me hicieron un cajón con un cojín, y con adornos, y con bolsillos, y con algún escondite para un acerrecito o algo así. Y entonces, cuando le cogí la confianza, vi que el tío era de respetar con el tema de las marcas, y que el cine tape estaba acorde a mis medidas de decámetro, ya llegó un día que dije, hombre, no mido más, no, porque no, no. O sea, hay puntos donde tienes que medir, pero hay otros puntos. Claro, claro. Estás con un 32 a dos ocho y medio de diaframma, el cine tape te hice siete pies, pues todavía te puedes equivocar un par de pies. Claro, claro. Oye, y hablando del foco, ¿tú tienes algún truquito para hacer el foco? ¿Utilizas alguna técnica en rodaje? Rezar. Esa es buena. No, no tengo ningún truco. No tengo ningún truco. Yo creo que... La técnica... Es esperar, esperar a saber qué van a hacer. Es decir... Salud. Salud. Y la técnica es esperar saber qué van a hacer. Es decir, no precipitarte a medir y a tomar 30 medidas. Es decir, primero trabajar a ojo, para los ensayos, trabajas un poco a ojo. Y una vez que se sabe, cuando se llega a saber, que no es ahora habitual... Entonces, ya medir, orientarte... Claro. Pero no tengo ningún truco determinado. Creo que el mejor truco es esperar a que haya un plano parido, no un plano a parir. Muy bien. Sí, sí. Te entiendo perfectamente. Te has explicado perfectamente. Perfectamente. Oye, Juan, y tú que... Es lo que tengo entendido, pero igual puedo estar equivocado. ¿Tú estás más enfocado a publicidad o también haces ficción o has hecho mucha ficción en este sentido? Bueno, en tu MLB tienes 70 títulos de película, ¿no? Pero ahora estás más enfocado al tema service o publicidad. Bueno, sí. Y tan a gusto, y tan a gusto. Pero, además, yo... Hombre, yo... La última pincelada de romanticismo que me queda en mi vida es que yo empecé en esto porque ciertamente me gustaba el cine, ¿no? Luego en el cine llegas a una calle, levantas la mano y coges un taxi, que no le pasaba a mis amigos que no querían. Y... Entonces eso se convierte en algo muy... Pero yo empecé haciendo cine porque era la industria fuerte en este país. Creo que la publicidad solamente estaba empezando a despuntar. Bueno, ya estaba despuntando ya y he vivido del cine toda la vida. Yo sí que he hecho 70 películas, o más de 70 películas. Mi MLB está muy mal completo. También es muy irregular. Vienen muchas películas en las que he sido segunda cámara y he estado unos pocos días. Pero... Me encantaría contarlas algún día de verdad. Conservo todos los viejos contratos. Pero te he despistado, perdón. La pregunta en concreto era... ¿Por qué estoy en el mundo del series? Pues si estoy en el mundo del series es porque... Yo no lo he elegido. La vida me ha llevado a ello. Yo nunca he dicho si quiero hacer ficción o si quiero hacer publicidad. No, no. Yo no he tenido esa oportunidad. Sí, a veces he tenido la oportunidad de decir... Coño, pues hay esta película y esta otra. A ver... ¿En cuál se va a ganar más dinero? En esta. ¿O en cuál se va a viajar más lejos? Pues me voy, ¿no? Pero esto es un poco interesante, ¿no? Lo que estás diciendo. El tema de que es un poco la vida lo que te lleva a... O sea, tú no te has enfocado a quiero hacer service, sino que un poco la vida te ha llevado a este camino, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en esta industria sería muy pretencioso decir... Yo he decidido hacer cine o yo he decidido hacer publicidad. Me parece muy pretencioso. Bueno... Claro. Yo desde luego esa oportunidad no la he tenido. Sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de elegir esta industria, hacer mucho cine y luego compaginarlo mucho con publicidad. Y creo que la combinación es genial, ¿no? Porque una vez que estás en una película, pues tienes una cámara, un equipo, a veces grande, a veces pequeño. Y... Digamos que durante tantas semanas que duró la película, estás haciendo algo muy parecido, ¿no? Pero de repente llega la publicidad, que son proyectos cortos, muy diferentes, en las que la tecnología se va... Va viniendo, va viniendo. Sí. Procurran todo tecnológicamente, todo lo nuevo, para hacer cosas llamativas. Entonces, estoy muy agradecido de la publicidad, muy agradecido. La publicidad es una cosa muy buena en mi vida. Y, Juan, tú que estás con mucho DOP extranjero, ¿cómo afrontas los proyectos estos con DOPs muy importantes? Es decir, tú has jugado con DOPs que muchos tienen un Oscar y... ¿Impone esta gente o tienes algún trato diferente con un DOP normal? No, bueno, la actitud es siempre hacer el trabajo lo mejor posible. Lo que pasa es que, claro, cuando trabajas con tipos de esta categoría, que ya te digo que no es porque yo esté a la categoría de ellos, sino porque simplemente tengo la posibilidad de entenderlos. Luego, el tiempo va pasando y te va formando para llegar a estar ahí con ellos. Pero, no, 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 no. Es gente muy exigente, es gente muy exigente. Y, bueno, hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura. Siempre hay que dar lo mejor de ti. Pero si es verdad que esta gente no... Bueno, no sé si todo el mundo... No, pero... Sí, 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 me estás respondiendo. Lo que quiero decir es que igual el clima que se crea en estos rodajes es diferente, ¿no? ¿Puede ser o me lo estoy inventando? El clima suele ser muy tenso. O sea, es decir, de repente llega, no sé, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Todos sabemos quiénes son. Entra en el ser y, coño, y te acojonas, ¿no? Y te impresiona, ¿no? Y dices, fíjate, aquí está fulano. Es que fíjate lo que viene a hacer. Es que fíjate lo que ha hecho. Y nosotros somos unos mindunguis, ¿no? Entonces, impresiona. Hay de todo, pero en general la gran mayoría de ellos luego son manejables y son muy humanos. En general, la gran mayoría de ellos. Y en este sentido, Juan, el DOP más importante, más exigente, digamos... El DOP es una cosa tuya... El diré de foto... No, es que lo tengo escrito, ¿sabes? Tengo DOP y leo DOP, ¿sabes? El diré de foto, el diré de foto... El diré de foto más exigente que tú te has encontrado o varios de ellos. Exigente en cuanto a esto, en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? De tensión en rodaje, de coño, hoy estoy tenso. Bueno, una cosa es la tensión detrás de la exigencia. Entonces, en general son todos muy exigentes. Y luego, en función de su personalidad, pues cada uno cree una tensión. Rodrigo Prieto es un hombre muy de tiralíneas y muy de escuadra y muy de cartabón, ¿no? Pero también da gusto por eso mismo trabajar con él. Porque cuando lo que vas a hacer ya está, digamos, escrito o anunciado, ¿no? Claro. Hay otros que tienen el mismo talento o más que Rodrigo. Diferentes versiones. Son un poco más improvisadores, pero... Rodrigo es muy exigente. Pero luego es también muy reconfortante. Es decir, esa exigencia luego tiene una recompensa enorme, ¿sabes? Oye, y el cambio, Juan... ¿Cuándo fue el cambio mecánico este de pasar de llevar el foco enganchado en la cámara a llevarlo inalámbricamente? Bueno, ¿sabes? Esto apareció con el esteticán. Es decir, desde el momento que tuvimos que quitar la cámara, la mano de la cámara, la mano de la cámara para no desestabilizarla, pues ahí fue cuando aparecieron los mandos remotos. Yo llegaba a tener un mando remoto, bueno, yo y muchos de mis compañeros, un mando remoto por cable. Es decir, íbamos atado al esteticán con un cable. Sí. No era radio, era un cable. Y... Y ahí fue cuando empezó la evolución. Y luego, claro, la libertad narrativa de la cámara, de subir alto, de ir lejos, de entrar, de pasar... Eso donde físicamente tú no puedes seguir más allá, ahí fue donde aparecieron las radios. O sea, esta... ¿Tú fuiste de los primeros en comprar un radio, un mando de foco inalámbrico? Eh... Bueno, no lo sé, yo... No sé si fue el primero, ¿no? Probablemente fuese de los primeros, pero por los años que llevo en esto, ¿no? No por innovador. Y esto me surgió porque afortunadamente me llamaron a hacer una película con... con Rodrigo, con Rodrigo Prieto, tal que ya sabes que tengo mucho aprecio. Eh... Profesional y humanamente. Creo que en este oficio las cosas pasan primero profesionalmente y luego humanamente. Es decir, a partir de una buena conexión profesional, luego se puede establecer una gran amistad. Y... Entonces, claro, yo veía que tenía que hacer aquella película técnicamente tan exigente y me iban a poner el clásico mandito de foco que, chico, que me iba a matar, que me iba a matar y voy a esperar, voy a esperar, que voy a esperar, que se conecta, voy a esperar... Unas escalas pequeñas... Una conectividad vía radio que fallaba... Y ahí, afortunadamente, gracias a mi grandísimo amigo y tremendo socio Sergio Delgado, pues, eh... Me dijo... Vamos a comprarnos un Preston. Yo ya venía de rodar con Preston en algunas películas grandes de fuera. Y Sergio me dijo, ¿tú sabes qué comprar? Y le digo, yo sí sé que comprar. Yo sí sé que comprar. Y esto coincidió, además, con un cambio que hubo en Preston, que pasaron de tener un hand unit... muy eficaz, pero un poco antiguo, a que Preston lanzara su nuevo diseño de hand unit. Y entonces, pues... Y luego, afortunadamente, tremendos colegas míos y profesionales, como la Copa de un Pino, me dijeron, es que no tenemos otras. De hecho, todos estos equipos, luego, han tenido los equipos muchísimo, muchísimo más punturos y más preparados que yo. Y yo, luego, he ido aprendiendo de su puntuitud y de sus tremendas inversiones. Luego... Yo esto ya te digo que lo compré. Yo esto lo compré, de verdad. Mitchell nunca pensando en... Porque yo no soy un hombre de negocios. Siempre estoy mirando el dinero. Lo que me pagan, pero... Pero... Yo lo hice para dar un servicio. O sea, yo sabía que tenía que ir a esa película a la altura que esa película me pedían. Claro, claro. Sí, sí, obviamente. Oye, y hablando de Preston, ¿qué opinas del sistema este, pues, nuevo que están sacando, entre ellos Preston y Life Ranger 2, y todo esto de métodos de foco semi-automático, no? Digamos. Una maravilla, una maravilla. Esto es un inventazo genial. De hecho, yo ahora mismo veo alguna película que digo, pero, Dios mío, ¿cómo han hecho esto? Y es que, claro, no lo ha hecho un hombre, lo ha hecho una máquina. Hay un hombre que maneja esa máquina, ¿no? Claro. La película del Koji, Diamantes en Bruto, algo así. Diamantes en Bruto, sí. Lo de Netflix, sí. Sí, sí, sí. A ver, la película no me gustó, pero la coreografía de la cámara y los actores es espectacular. O sea, casi me parece danza. Y eso solo creo que se puede hacer con un Life Ranger. ¿Tú has tenido la oportunidad de usarlo? Yo lo conozco, conozco la máquina. Se me ha pasado incluso por la cabeza la posibilidad de comprarla. Lo que pasa es que en el mercado en el que estoy trabajando ahora no creo que sea apropiado para utilizar el Life Ranger. Ojo, depende qué director, qué proyecto, qué operador, todo esto es muy... Relativo, ¿no? Relativo, claro. Pero para hacer una película grande e importante, si tuviese la oportunidad de volver a hacer otra película grande e importante, desde luego me lo compraría de saque. De saque. O sea, inmediatamente haría una inversión y compraría el Life Ranger para la película. No sé cuántas veces lo iba a utilizar. Seguro que muchas veces. Sí, puede ser como Danny Hill que se compró el cine tape y vamos, ya puede... Si está Danny Hill viéndonos, ya puede estar haciendo una foto a su madre que pone... ¿Qué dices? Perdona, Guay. Más le vale, más le vale. Rafa García sé que nos está viendo y lo puede dar fe, ¿eh? Hace un retrato a su madre y pone el cine tape. Dice que me llame, patrón. Rafa, ya sabes que se está dando por aquí un capote. ¿Juan, perdona? Adelante, adelante. No te interrumpo más. Disculpa, adelante. De todas formas has hablado de esta película y de operar cámara porque a ti te atrae el operar cámara, ¿no? Y has operado, de hecho. ¿Verdad, Juan? Qué bueno, hombre. He operado, he operado. He operado. Yo estuve un año entero en Almería en una serie americana fantástica. Estaba haciendo la segunda cámara y, bueno, ahí aprendí. Lo que pasa es que yo aprendí a operar muy tarde. Entonces, yo reconozco no ser un operador de cámara. Es decir, yo no tengo el oficio de operador de cámara para crear todo este dancing de actores, cámaras, salidas, entradas. No lo tengo. Pero me gusta mucho operar, sí. Me gusta mucho operar y disfruto operando. Y, además, creo que con lo que sé de cine, creo que me gusta aportar. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y una cámara se pone aquí, y si esta cámara se pone aquí, la otra se pone allá, y si esta se pone aquí, esta se pone allá. Toda esa narrativa cinematográfica, todo ese léxico narrativa cinematográfica, lo adoro, me encanta. Dice por aquí Javi Gómez que Dani lleva el cinetape ahora puesto por montar para mantener la distancia de dos metros por el coronavirus. Que ahora hablaremos de eso, por cierto, que es un tema bastante importante. Entonces creo que vamos a tener que llevar un cinetape todos. Exactamente, sí, sí. Oye... Perdona. No, no, perdona tú. Es que cada vez que hablamos los dos no nos cortamos. Que hablando de... Bueno, pues el tema de auxiliaría, que para un fobista es muy importante, te pregunto directamente ¿qué necesita un buen auxiliar? ¿O qué crees tú que es necesario para que un buen auxiliar te asista? ¿Y qué es lo que no soportas de un auxiliar también? Bueno, un buen auxiliar tiene que tener un buen coche, saber dónde está mi casa y venir a recogerme. A partir de ahí cualquiera puede ser auxiliar de cámara. De hecho, a veces hay que dejarme llevar a algún taxista, ¿no? No, hombre, no, no, no. Yo es que nunca he tenido un auxiliar de cámara bueno. Nunca he tenido un auxiliar de cámara bueno. No, menos cuando he salido fuera. No, eso no es verdad. No, hay una gente estupenda y todos tienen muchas ganas de trabajar, de aprender el oficio. Son jóvenes, sangre fresca, se les puede chupar bien, se les puede enseñar bien. En fin, nada como la sangre fresca. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, yo te presumo de haber tenido auxiliares que me han hecho más de la mitad de la película. Ellos se han encarnado de todo. Y hoy por hoy cada día más. Por hoy cada día más. Sí. Oye, ¿qué opinas de la gente que sale directamente de la escuela y pasa a ser foquista? Por ejemplo, en vez de pasar un proceso, pues digamos que habéis pasado todos vosotros de ir aprendiendo el oficio desde abajo. ¿Y siguen trabajando? Yo juraría que sí. Conozco un par que sí. No, si es que el talento está... El talento está como el virus a la vuelta de la esquina. Enhorabuena. No, no, no. Me parece bien, además, si en la escuela hay una formación práctica, ¿por qué no? Luego al fin y al cabo esto de llevar el foco no es aterrizar una nave en Marte, ¿sabes? Entonces... Puede ser. Lo que pasa es que... Ya te digo que para mí es un oficio. Entonces un oficio implica un proceso de experiencia. Y ver... Creo que es muy importante ver a la gente que lo sabe hacer para que tu desenvoltura sea más inmediata. Totalmente. Creo que tiene que haber algo progresivo. Muy bien, ¿no? Pero desde luego no me parece mal. ¿Cómo me va a parecer mal? Pobre de mí, ¿no? Yo no... Y... ¿Y qué consejos le darías a esta gente, pues, que está empezando, no? Pues... Gente que... Como yo, que estoy empezando en este... En este oficio, como tú dices, ¿qué consejos nos darías? A los... Juniors. Pues que en vez de aceptar el dinero que os dé producción, pedir poner vosotros una tarifa. Jajaja. Vale. De hecho... De hecho, Juan, te están por haciendo... Y por aquí Ismael te dice... Ismael Blanco te dice... Es la persona que más ha luchado por mi sueldo. Incluso más que yo. Ahora intento hacer lo mismo con mi equipo. Claro. Mira, claro que sí. No, hombre. Hay ciertas normas... Hay un mínimo de... Tiene que haber un mínimo de dignidad en esto. Saber lo que estamos haciendo con la gente que estamos trabajando. El dinero que se maneja y... Y ser exigentes en ello, ¿no? Pero, a ver... Te he despistado otra vez. Te he respondido un chiste de estos míos malos. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. No. Era si tienes algún consejo, pero el consejo lo has dado. Lo de la tarifa, ¿no? Pero tienes algún consejo práctico... Vamos a dar algún consejo profesional. Pues yo creo que es eso. Saber esperar a qué vamos a hacer. Es decir, no llegar allí y precipitarse y querer adelantarte a nada. No, no, no. Por delante de tú ya están pasando un montón de cosas. Entonces, tú tienes que saber esperar ese timing para que tú entres. O sea, es decir, saber que estás en el puesto 6, 7, 3, 4 de la escala, ¿no? Claro. Y a partir de ahí... Y no ser imprudente, no ser pesado, no precipitarte... Esas cosas, ¿no? Porque... Claro. Si de verdad lo que estás haciendo es importante o tiene una valía, va a llegar el momento de que lo tuyo se valore y se haga como Dios manda. Oye, y Juan, una cosa. Tú has tenido alguna anécdota de... Porque es verdad que planos imposibles siempre lo hay, pero que lo hayas pasado realmente mal en algún plano. Tienes alguna... Sí, sí, hombre. Siempre ha habido planos muy complicados, ¿no? Estos acercamientos con macro y que dices, bueno, pues este lo voy a resolver con una, dos, tres, cuatro, cinco marcas. Pero claro, te metes tan, 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 tan dentro que no lo pillas, no lo pillas, no lo pillas. Hasta que de repente las cosas también... Se dan cuenta ellos que las cosas también se tienen que acomodar un poquito a ti, ¿no? Luego, en ese orden de presidencias, claro, pues deja de ser importante si los calcetines están bien puestos, ¿no? Claro. Es importante el foco, ¿no? Mientras que en otro plano, pues es importante los calcetines que lleva el Señor, ¿no? Claro. Pero sí, claro, si alguna vez lo has pasado mal... Pero luego, en general, cuando trabajas con gente civilizada y conocedora del oficio, no pasa nada. Es más normal hacer el ridículo con ignorantes que con gente experimentada. Buena frase, buena frase, sí. Sí, 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 totalmente. De hecho, y Juan, cuando trabajas con... o sea, que estás hablando de actores, cuando trabajas con gente importante, un Tom Cruise, un... ¿Tienes alguna técnica o los tratas de forma diferente que a un actor normal o cómo es esa situación? Porque, claro, tú has estado con verdaderos top, con gente muy, muy top. Yo he tenido el gusto de ponerle a foco al señor que llevas en esa camiseta. ¿A este señor? ¿A Marlon Brando? Sí, yo, mi padre hizo una película que se llamaba El Descubrimiento, que era la versión mala del descubrimiento de aquel director inglés importante, ¿cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora, ¿no? Vamos a dar nombres. Y entonces Marlon Brando hacía Thor quemada y cuando Marlon Brando estuvo, hubo unos cuantos días que había tres cámaras y en esos cuantos días de tres cámaras yo tuve la suerte de entrar en la tercera. Y ahí, efectivamente, estaba este tremendo Marlon Brando, que luego resulté ser un tío más tranquilo y más normal y más callado. Lo único que pensaba era como yo, a ver si acabamos pronto. Impresiona mucho llegar a un rodaje, encontrarte a un señor de estos... Espera, hay un pinche teléfono. No te preocupes. No, 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 no me cojono. Las cosas del directo. Sí, las cosas del directo. Rafa, Rafa García. No es ahora cuando le tienes que llamar a Rafa García, a Juan. Ah, no, este era Roger Dickens. Estamos hablando de la impresión, cuando entras. Te impresiona mucho llegar a un plató, coño, de repente aparece Tom Cruise, de repente aparece... Cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, no... Cualquiera de ellos que todos sabemos quiénes son, pues entra... Impresionado, impresionado, a ver... Impresionado, impresionado. ¿Y te suelen facilitar el trabajo? En general, todos estos gigantes suelen ser los que más fácil lo ponen. Y los que más acaban, bueno, no todos, pero en general, todos acaban teniendo una relación humana muy particular con el equipo, porque son muy conocedores del oficio. Y entonces saben qué está pasando y son muy colaboradores. Esta es la anécdota de que a Tom Cruise no se le podía mirar a los ojos. Sí. A Tom Cruise no se le puede mirar a los ojos. Pues, chicos, yo recuerdo el... No sé, algún día de aquellos rodando en Cádiz o en Sevilla, de repente a mí me tocó una cámara un poco complicada de foco. Yo le fui a medir a... A Tom Cruise y el tío cogió tal... ¡Eh! ¿Cómo te llamas? No sé qué. Estas cosas. Y el tío me dijo, me voy a parar aquí. Y le dije yo, muchas gracias. Y siempre se paraba ahí. Recuerdo haber hecho un plano muy complicado... Bueno, muy complicado. Tengo una anécdota con Donald Sutherland muy particular. Y es la de yo estar haciendo una segunda cámara en un Camaracar. Mi cámara iba muy apretada. Y... Y entonces, claro, era difícil pillar el plano. Y Donald Sutherland dijo, pues no. Ahora vamos a rodar el plano general y luego vamos a rodar el plano corto. Entonces, a la hora de rodar el plano corto, se acercó a mí. Se presentó. Eh... Usted es el focus cooler de esta cámara. Y dijo, dame el decámetro, que yo te voy a mantener la distancia. Entonces, el tío cogió, agarró el decámetro... ¡Joder, qué bueno! Es que yo no tuviese que ir al foco, ¿sabes? Entonces, dices, pues claro, te quitas el sombrero, ¿no? Por el conocimiento, por la eficacia, por la educación. Y sin hacer de aquello una ostentación. Claro. Claro. Sí. Facilitar el trabajo de los demás. La gente que conoce el oficio. El grano. El grano. Además, el tío sabía que el plano iba a durar cuatro segundos. O sea, el plano iba a durar 80 fotogramas. El plano iba a durar... Oye, Juan. Sí, sí. Me has respondido perfectamente. Y, Juan, hablábamos tú y yo antes que hay directores que crean un clima especial. Y me hablabas de uno de ellos en concreto. Bueno, sí, hombre. Vamos a ver. Yo creo que el que crea el ambiente de la película y del plató y en el set es el director. El director es el alma, el alma, el alma de la criatura. Y hay muchos, hay muchos. Cada uno con su personalidad. Hombre, Erice es un tipo que crea una templanza, una serenidad, una tranquilidad. Guillermo del Toro crea una tensión inusitada. Fernando Fernández Gómez crea una tranquilidad absoluta. El tío se convierte en una balsa de piedra porque él es el jefe de todo. Pero, ¿te estoy respondiendo a la pregunta? Sí. ¿Quién era el director que no hablaba a nadie en rodaje? Que era llevar en dirección y no podía ni silencio. Bueno, el acelerador de la Gómez. El acelerador de la Gómez allí no hablaba nadie. Pero ni hablaba ni respiraba. No, no, no. Pero no por miedo, sino simplemente por respeto y por el talante del tipo. O sea, el tipo tiene un talante y una seguridad y una forma de hablar. Y una personalidad arrasadora. Y como lo que estamos haciendo, como lo que estamos ahí es a hacer su película, no estamos allí a hablar del partido de fútbol ni... Claro, claro. Que me hayan pocas. Pues, eh... No hay nada que decir. No hay nada que decir. Porque él lo sabe todo. Oye, Juan, y es muy importante esto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero... ¿Es importante un buen ambiente en set y pasárselo bien? Porque eso me acuerdo que me lo dijiste, se me quedó grabado, que eso te lo enseñó tu padre, ¿no? Bueno, o sea, mi padre era un tío que creaba un ambiente muy relajado y muy divertido y tal y cual. Siempre y cuando, claro, se pueda, ¿no? Porque siempre se puede. Pero, en general, digamos que hay dos niveles. El de compartir con todo el mundo y el de compartir entre el equipo de cámara. Entonces, dentro del equipo de cámara, pues, siempre estamos... O sea, ya que haya, independientemente de una tensión o una dificultad o tal y cual, pues, coño, porque si superamos el trabajo que nos están encargando de hacer, pues, coño, que... Perdón, no quería decir esta cosa. Y era tener un buen ambiente y estar relajados. Hacer esas jornadas tan largas es algo muy placentero. Crear nuestras propias bromas. Esas propias bromas llevan a un sistema de comunicación y de humanidad dentro del equipo de cámara. Sí, 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 sí. Claro, que al final somos dos personas los que estamos trabajando en esto y... Y catorce horas juntos, como estés catorce horas en tensión, pero esta tensión mala es complicado esto. Complicado. Bueno, a mí ya estar catorce horas me parece un disparate. Estar catorce horas en tensión me parece una lucha. Claro. Oye, por cierto, has trabajado mucho en el extranjero y... ¿Y qué tal han sido esas experiencias? Bueno, yo es que a este oficio le estoy tan agradecido, afortunadamente, que me ha llevado por el mundo entero, ¿no? A mí, afortunadamente, este oficio me ha llevado por el mundo entero. Trabajar fuera ha sido genial, 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 genial. Y, en general, no tengo ninguna experiencia con la que me haya quedado un sabor, un mal sabor de boca como para que me haya hecho una herida y recordar. Al revés, en general, todo ha sido buenísimo. Siempre puede quedar algún resquicio, pero bueno, tengo la suerte de que se me olvidan esas cosas malas. ¿Y tienes algún sitio en especial que digas, aquí nunca me esperaba que estuviera, sabes, este rincón del mundo aparte? Sí, pues quizás, mira, ahora mismo, esta es la única pregunta en la que te puedo dar una respuesta en concreta. Y recuerdo, en Yakarta, bueno, hay dos sitios, en Yakarta y en Turquía, ir a chequear un par de cámaras y encontrarme dos rentals que ni en Los Ángeles tenía. O sea, absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Pues quiero el... Ya sabes, todas nuestras pijadas, tal. Sí, 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 sí. Se me queda así mirando el tío y te dice, sí, ahora te los traigo. Trenme dos. Sí, toma dos. Perdón. Juan, vamos a hablar un poquito de lo que me contaste antes de ópticas. ¿Qué ópticas han puteado más? No encuentro una palabra más fina para decir eso. ¿Y por qué? Y con el tema de los sensores nuevos, ¿no? Hablar un poco esto de... Me hizo mucha gracia lo de cómo eran microfoquistas. No sé cómo lo llamaste antes. Pues no sé si lo que ahora... O sea, te digo, ahora con el mundo del gran formato y estos sensores gigantes y estas ópticas que cubren esos sensores tan grandes, pues ya te digo que yo a veces digo que es que hemos dejado de ser foquistas para ser microscopistas, ¿no? A veces me llevas el foco, estoy ahí con un microscopio enfocando los microbios, ¿no? El microbio delante y el microbio de atrás. Como que pases un pelo, aquí no se va lejos. Totalmente. Y bueno... Entonces, pues sí, ahora se ha complicado mucho la cosa. Pero ya te digo, creo que los buenos profesionales que trabajan con eso ya lo asumen. De hecho, recuerdo un rodaje de este invierno. ¿De este invierno? Sí, de este invierno. Una de estas locuras con el Easy Rig, la LF, los Signature, cinco neutros por delante, toda la altura de una diafragma. Y claro, yo hice el plano. A mí me parece un desastre. De repente, veo que el operador se acerca un poco a mí. No sé si iba a primera posición, tal y cual. Se me queda mirando y digo yo, ya me va a montar este, claro. Y de repente... Y se lo juro que desde mi criterio lo que yo hice era malo, ¿no? Bueno, era... El tío me dijo, very good, very good. Oye, Juan, me preguntan por aquí, Álex Calvosotelo, que te pregunte por Raúl Coutar. Ah, por Raúl Coutar. Raúl Coutar es el... Sí, Raúl Coutar es el... Mira, Raúl Coutar, antes te he hablado de aquel diseñador de objetivos francés de donde yo empecé. Sí. Pues Coutar era el director de una muy bonita película que nos damos con Donald Sutherland, que se llamaba The Thun, que era la historia de un médico que vino a España en la guerra civil. Y bueno, no me lío, era un tío complicado, era un tío complicado. Era un viejo con mala leche, un viejo con mala leche, y era un gran operador. Seguramente... No sé si sabrás quién es Raúl Coutar. Raúl Coutar fue el director de fotografía de la Nouvelle Valle. Exacto, eso es, eso es. Y seguramente te lo esté preguntando Álex Calvosotelo porque ha trabajado contigo y con este hombre, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Todo esto sucedió antes de que Álex, afortunadamente, dejase la industria del cine. Porque si no, la industria del cine... Es una cosa más particular. Aquí se queda. Me decía que Raúl Coutar y Donald le pedía un espejo para ver la luz que le había puesto. Sí, 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 sí. Joder, eso ya es otro nivel, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo he visto a Anthony Quinn echar del plató a un director de fotografía. A ver, a ver, cuenta eso, cuenta eso. Te lo cuento muy rápido porque es que este mundo de las anécdotas es para escribir... Bueno, pobre de mí, una enciclopedia, ¿no? Pero vamos, sería una enciclopedia muy aburrida. La verdad es que estaría bien resumirlo todo en frases y hacer de ello algo divertido. Pero yo recuerdo a Anthony Quinn estar haciendo un ensayo con el director. Entonces, voy de aquí, cojo allá, aquí rompo esto, aquí rompo otro. De repente, el director de fotografía interrumpió esa charla y Anthony Quinn cogió y le dijo, en imperfecto español que hablaba él, digamos que en perfecto chicano que hablaba él. Viene usted, señor, salgan aquí inmediatamente porque aquí estamos en un proceso creativo y usted es un aprieta tornillos. Entonces, cogió, lo echó y luego ya... Sí, no, bueno, igual en aquel momento tenía razón. Bueno, ya. Pues mira, vamos terminando, Juan, pero aquí tengo algunas preguntitas más que tengo por aquí. Bueno, lo que te pregunté antes, ¿cuál es la mayor locura o desfase que has vivido en un set o has visto? Ha habido muchos, pero... O sea, ¿locura o desfase? Es que... O sea, me refiero a esto de que... Quizás en Airbag, quizás en Airbag, quizás fue todo locura y desfase. En Airbag fue todo tal cual la película es. Pero bueno, éramos una buena panda, amigos, rodando una película y resultó todo muy divertido. Sí, el grado de improvisación de aquella película era gigante. Y películas de época también, ¿no? Has hecho bastante. Sí, claro, bueno, películas de época también. Sí, películas de época, así que te podría decir alguna en la que yo he disfrutado un montón. Y ha sido Remando al viento con el grandísimo Gonzalo Suárez. En que rodábamos la vida de Lord Byron en el proceso creativo de Frankenstein. Y con Mary Shelley. El rodaje era súper emocionante, súper emocionante. Yo recuerdo en aquella película, una noche de agosto en Guadalajara, nosotros rodábamos el paso de los Alpes en un carruaje de ellos. Y entonces se creó un efecto nieve, y nieve, y niños abrigados, y frío, y ventisca, y tal y cual. Y estábamos en pleno mes de agosto, una noche de calor de Guadalajara. Y aquello fue súper mágico, ¿no? Porque era todo un equipo de cine rodando en pantalón corto y en camiseta sudando, pinta china. Y los actores estaban viviendo una ventisca alpina olerosa. Y aquello fue muy bonito, muy impresionante, muy emocionante. Oye, y Juan, ¿cómo crees que, ya para terminar, ¿cómo crees que van a evolucionar los rodajes y los service con el coronavirus esto? Bueno, yo no sé si voy a poder atenderte esa pregunta, porque luego voy a tener cinco horas de WhatsApp aquí, que es que no para de hacer ping, ping, ping. No, pues bueno, yo lo veo muy complicado. Desde luego, en lo que yo estoy acostumbrado a hacer, en lo que yo vengo de hacer, en lo que ahora se va a llamar vieja modernidad, ahora esta nueva modernidad que va a venir, en la cual no creo, en la cual no creo. Yo creo que lo que yo hacía va a tardar muchísimo en remontar, muchísimo en remontar. El día que yo vuelva a trabajar creo que haber quemado todos mis ahorros. O sea, yo me estoy viendo el último día que vaya al supermercado con mis últimos 50 euros diciéndole las cajeras que al día siguiente me van a robar. Y es que yo no veo una posibilidad de que el trabajo que yo hago, trabajando 12 horas diarias, en una habitación muy pequeña, en un cuarto de baño muy pequeño, se pueda hacer con todas estas medidas. No, yo no lo veo así. ¿Habrá una nueva forma de hacerlo? Sí, y nos intentaremos adaptar, sí. Pero se tiene que adaptar todo el mundo. Es decir, el resultado no creo que pueda ser el mismo. Claro, claro. Totalmente, totalmente. La esperanza que yo tengo, bueno, como todos, es que esto se arregle definitivamente y algún día pues volvamos a rodar, sin mascarillas, sin guantes. Lo que es muy importante es que la rueda ahora mismo se ponga en marcha y está muy bien que tanto empeño, como están mostrando los compañeros en todos los grupos, este sea un punto de arranque cojonudo. Pero yo quiero llegar a pensar que algún día todo este trabajo sea en balde. Y eso creo que es lo mejor que nos podría pasar. Vale, claro. Totalmente, para volver otra vez como antes. Oye, Juan, yo ya he terminado, pero lo siento mucho. Tienes unas preguntas en cola en el chat de gente que te pregunta, te pregunta Juan Molina Fernández, te pregunta, aptitudes y actitudes que consideras imprescindibles en un ayudante foquista. Te pregunta Juan. Llegar a la hora, llegar limpio. No, hombre, sobre todo el tema es estar atento, el tema es estar allí. Lo que hay que hacer es estar allí y tienes que estar allí en segunda fila viendo lo que los hombres sabios quieren hacer y no esperando colaborar, sino esperando resolver, ¿sabes? Esperando resolver. Y luego, bueno, pues es muy gustoso de repente darte cuenta de que hay algo que se está viendo, que a ti no te cuadra y es una pequeña cosa porque tú estás a, ellos están a otros motivos más importantes y de repente puedes decir, oye, pues está pasando esto, ¿no? Y que se ha reconocido, ¿no? O incluso que te digan, no, no, eso no importa. Y a ti que no te sienta mal, que eso no importe, ¿no? Claro, 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 claro. Oye, y me cuenta por aquí Pabloski, que no sé quién es, pero ¿qué pasó con un gorila en un documental de Girsarove? Decía Pablo que para que eso lo vuelva a contar, tendremos que alquilar un local, ellos tendrán que comprar un camión de cerveza. Y entonces, cuando venga el segundo camión, vuelvo a contar, vuelvo a contar el ataque, la carga de un invierno en África. Pues ya lo sabéis, Pablo, os toca pagar un camión de cerveza e invitarnos a todos a un bar. Y la última de Il Cámeras, que supongo que será de David, ¿qué prefieres, una vuelta al mundo en velero o el triplete de la Leti? No, esto es Carlos, que prefiero una vuelta al mundo en velero, no la he acabado de comprar, no la he acabado de completar, sí, me he hecho unos cuantos charcos, afortunadamente, y el triplete de la Leti. ¿Sabes lo que te digo? Que le den por culo a la Leti. ¡Ja, ja, ja! Así me gusta. Pues oye, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado en el directo. Un abrazo grande, Juan, y espero que nos podamos ver pronto en la normalidad que teníamos antes de esta crisis. Bravo, bravo. Yo, si te puedo decir algo, quiero decirte que tengo un montón de compañeros que creo que también deberían ser dignos de ser escuchados aquí. Por supuesto. Con mucha más labia y con mucha más sangre fría que yo para aportar un montón de cosas. Por supuesto, pues aquí estamos y, obviamente, hablaré con ellos en cuanto tú me pases los contactos, yo hablo con ellos, sin problema. Absolutamente. Enhorabuena por esto. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos y mucha fuerza. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.